Hay una esperanza que nunca muere, haciéndonos saber que estamos seguros. Perdidamente, tu corazón. Y Cristo en nosotros, en nuestra esperanza, quitaste mi vergüenza y tu amor me liberó. Tomaste el lugar de mi necesidad. Y Cristo en nosotros, en nuestra esperanza, quitaste mi vergüenza y tu amor me liberó. Tomaste el lugar de mi necesidad. Tomaste tu palabra, palabra que convierte mi corazón, mi corazón. Volvemos otra vez, donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti, nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre, Jesús. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Ante ti, clamamos ante ti. Oh, 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 oh. Y nada me falta, nada me faltará, nada me falta Si te tengo a ti, si te tengo a ti, mi Jesús Y nada me falta, nada me faltará, nada me falta Si te tengo a ti, si te tengo a ti Y nada me falta, nada me faltará Si te tengo a ti, si te tengo a ti Y nada me falta, nada me faltará Si te tengo a ti, si te tengo a ti Me basta tu palabra Palabra que convierte el corazón, el corazón Volvemos otra vez, donde todo comenzó Nos humillamos ante ti Nos rendimos como tu pueblo Invocamos hoy tu nombre Jesús, solo tú puedes cambiar Nuestra realidad Nos humillamos ante ti Y nada me falta Y nada me falta Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y nada me falta Y nada me falta Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y nada me falta Y nada me falta Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti